Llegamos de nuevo, Rambo y su tipa Yo no sé, Chedón, que tiene esa morena Con una cintura, me tiene arrebatado Yo no sé, Chedón, que tiene esa morena Con una cintura, me tiene arrebatado Yo no sé que tiene esa muchacha No puedo dejarla de mirar Con el movimiento de su cintura No sé cómo hace y pienso Yo no sé, Chedón, que tiene esa morena Con una cintura, me tiene arrebatado Yo no sé, Chedón, que tiene esa morena Pero que tiene esa nena Con una cintura, me tiene arrebatado Ella sabe que la estoy mirando Pero me hago tonto pa'l otro lado Sabes que cuando baila, me vuelve loco Con ese movimiento, me pienso Yo no sé, Chedón, que tiene esa morena Con una cintura, me tiene arrebatado Yo no sé, Chedón, que tiene esa morena Con una cintura, me tiene arrebatado No me lo pares, arranca otra vez Rebotado, rebotado, rebotado Que a mí me tiene, como me tiene Dígale arrebatado Chedón, que tiene arrebatado Chedón, que tiene arrebatado Chedón, que tiene arrebatado Llegó la timba Ay, 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 como baila mi morena Ay, 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 ya te lo dije, morena Tú sí que tienes candela Ay, 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 como baila mi morena Ay, 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 movimiento de cintura Movimiento de cadera Ay, 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 como baila mi morena Ay, 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 como me pones Como me pones, como me pones Con tu cintura, nena Que tú me tienes acelerado Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Mira como lo lea Y mueve la cintura Rebente a sabrosura Con su pelo suelto y alborotado Esa morena más enamorado Mira como lo lea Y mueve la cintura Tremenda sabrosura Y al que le pique Que se rasque Trombo y su timba Si tiene arte ¡Viva la cintura! La Báblia su timba La Báblia su timba La Báblia su timba La Báblia su timba Y el aire que escapa de tu risa, la alegría de tu piel Ella es mi niña abuela, a mí me tienes arrebatado Ella es mi niña abuela, a mí me tienes arrebatado Mira, correa, y mueve la cintura, a mí me tienes arrebatado Mira, correa, y mueve la cintura, a mí me tienes arrebatado Ella es mi niña abuela, a mí me tienes arrebatado